El Festival de los Pueblos del Mundo Espectáculo Convivencia Culturas Motivación Con más ganas que nunca Para Venga Abril, el Festival de los Pueblos del Mundo fue un antes y un después en nuestra agenda cultural. Desde el 2015 que fuimos por primera vez sede de este maravilloso festival, hemos involucrado a toda la población, jóvenes, niños, adultos y mayores, en conocer el folclore nuestro, el folclore de Extremadura y sobre todo el folclore que venía de nuestro pueblo, de nuestra localidad, una vez que conocíamos el país que nos tocaba. El hermanamiento, el trabajo para dar lo mejor de nosotros, para ser los mejores anfitriones, ha sido lo mejor y lo más bonito que hemos vivido cada año de estos cuatro o cinco años que ha pasado el Festival de los Pueblos del Mundo por Venga Abril. Lástima que este año no podamos celebrarlo físicamente, pero sí que estamos, que Venga Abril va a estar con este festival este año 2020 y esperemos que el 2021 celebremos el 34 aniversario juntos todos y que Venga Abril esté en ese cartel que seguro y que sé que sí que va a ser así. Cuidaros mucho y por siempre tenemos que defender nuestra cultura, nuestra cultura extremeña y defender este maravilloso festival de los pueblos del mundo.